Gustavo Petro retiró a su embajador en Argentina y expulsó de Colombia a diplomático de Javier Milley. La determinación se conoció tras los duros calificativos en las que el mandatario argentino se refirió al jefe del Estado colombiano, al que calificó en una entrevista televisiva de asesino terrorista. En una decisión que no causó sorpresa el presidente de la República, Gustavo Petro retiró el miércoles 27 de marzo de 2024 al embajador del gobierno de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y además expulsó al diplomático del País del Sur en el país, Gustavo Zogala, debido a los fuertes calificativos emitidos por el mandatario argentino Javier Milley en contra del jefe de Estado, en el que lo llamó asesino terrorista. Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, dijo Milley en entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, que solo se emitirá en CNN de manera completa el domingo 31 de marzo. Fue una determinación que venía cocinándose luego de conocerse los duros comentarios hechos por el presidente del País del Sur en contra de Petro en un nuevo capítulo en el agarrón que protagonizan desde hace cinco meses. Fuentes en Argentina le confirmaron a Infobae que la decisión está tomada y que será cuestión de formalismo para que se haga oficial una decisión que pone en jaque las relaciones bilaterales entre los dos países, que atraviesan su peor momento por cuenta de las profundas diferencias entre los dos mandatarios, protagonistas de polémicas que han trascendido al plano personal. Es la segunda vez que Romero es gobernador de Nariño y el senador colombiano, que desde septiembre de 2022 cumple funciones diplomáticas en Argentina. Es llamado por Petro luego del incidente del 26 de enero de 2024, cuando en una primera ocasión Milley descalificó de forma pública a su par colombiano, al denominarlo un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Así como arremetió contra Gustavo Petro, Milley dijo que el hecho de que López Obrador lo cuestionara hablando de lo que, para él, es la ignorancia del mandatario mexicano. Y fue más allá que un ignorante como López Obrador, alemán de mí, me enaltece, indicó el jefe de Estado argentino ante los interrogantes de Oppenheimer que tampoco cayeron bien en el país norteamericano. Una pelea de vieja data entre Gustavo Petro y Javier Milley El rip-rap mediático entre ambos mandatarios tiene sus antecedentes desde las elecciones a la presidencia en el país del sur, en las que Petro apoyó de forma directa a Sergio Massa, ex ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández y que, si bien ganó la primera vuelta el 22 de octubre de 2023, no pudo revertir la remontada de Milley. Que, en el balotaje del 19 de noviembre se llevó los comicios y se convirtió en el nuevo mandatario. Ha ganado la extrema derecha en Argentina, es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad, comunicó Petro en su perfil de equis, en la que citó un mensaje del expresidente Iván Duque, un destemplado mensaje que no podía recibir por la comunidad internacional. Aunque posteriormente recompuso en su mensaje y felicitó a Milley, al haber dicho las relaciones entre ambos países debían mantenerse en el marco del respeto. Lo cierto es que desde entonces el vínculo diplomático entre Colombia y Argentina quedó pendiendo de un hilo, hasta romperse definitivamente con esta determinación, producto de las más recientes calificativas del mandatario por año al presidente. Las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos, se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milley y esperamos del progresismo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las elecciones de la historia, manifestó Petro el mismo 19 de noviembre luego de las críticas que recibió por su pronunciamiento inicial, lejos del que hizo por ejemplo el presidente chileno Gabriel Boric.